bueno por acá nos encontramos en las afueras de tony's pizza restaurant de la ciudad de melo park donde vamos a estar hablando con el propietario para que él nos cuente cómo le ha impactado en esta pandemia kobe 19 que ha afectado a muchos negocios a muchas personas en su trabajo así que vamos a estar platicando con él el día de hoy reportando para ustedes en la voz del pueblo bueno nosotros seguimos reportando por acá nos encontramos en tony's pizza restaurant de la ciudad de melo park por acá estamos con mikey vargas el propietario que tal mikey cómo está muy bien muy bien max aquí echándole ganas pues batallándole un poquito con esto de la pandemia y pues ha afectado mucho ha bajado mucho el negocio pero hemos estado ahí bien oye si les si les ha afectado muchísimo tuvo mucho impacto para ustedes al principio tuvieron que cerrar o siempre estuvieron activos cerramos para que coman adentro del libro y siempre seguimos trabajando pero afectó mucho mucha gente no podía venir aquí a jugar o a comer aquí adentro con la familia pues bueno lo importante es que ustedes tienen el sistema de deliver no entonces eso a ustedes les ha ayudado a que la gente pueda hacer sus órdenes por teléfono como normalmente lo han hecho tienen algo otro servicio aparte del deliver que tienen ustedes ahorita nos ha ayudado mucho los llaves que hay muchas compañías ahorita que te dan servicio domicilio y ahorita pues eso es lo que nos ha ayudado solamente ya y bueno pues este mikey cuéntanos este en donde ustedes se encuentran localizados aquí estamos en la en menlo park entre medio de y es palo alto y redwood city estamos cerca de 101 eso nos ha ayudado mucho tenemos abarcamos a redwood city abarcamos aquí es palo alto y menlo park tenemos algo especial una especial pues especial tenemos siempre la king kong que es familiar tiene 30 pedazos cuadrados a veces una pizza grande familiar y esa sale un costo de 30 dólares que no es para mucha gente y ya y no está muy cara ya y cuando ordenan por primera vez y le podemos dar unas dos litros gratis así que ya saben si ustedes por primera vez llaman a ordenar su pizza acá en toni's pizza restaurant recuerdenles díganles es mi primera vez que yo ordeno con ustedes así que para que ustedes tengan esta especial así que mikey de verdad estamos muy agradecidos por abrirnos la puerta de tu casa por darnos este espacio y poder platicar con la gente que está allá atrás de cómo han ustedes este pues sobrevivido cómo han pasado esta pandemia sabemos que muchas personas han perdido la vida en el caso de ustedes este han tenido algún caso cerca algún familiar pues eso es muy bueno saberlo la verdad porque sabemos que si han habido personas que han sido pues afectadas a las cuales también este creo que nos solidarizamos no porque a nosotros pues gracias a dios pues no hemos perdido un familiar pero a todos aquellos de verdad les deseamos lo mejor échenle ganas y ya saben aquí en toni's pizza restauran ustedes pueden venir hagan su orden por teléfono cuál es la línea mike o donde se puedan comunicar la al teléfono de 650 853 08 60